¡Acelerá! 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 ¡Esto es vería santísima! ¡Oye! ¡Salvo el juidero! ¡Salvo el juidero! ¡Llegaron los omas! ¡Llegaron los omas aquí ahora! ¡Película! ¡Vamos a ver aquí! ¡La situación sigue tensa! ¡Esto parece de película aquí ahora! ¡Se minó esto de policía! ¡Esto parece una huelga! ¡Esto tigre tiene embate! ¡De lejito como Reggie Miller! ¡Vamos a ver aquí ahora! ¡Ahí llevan uno! ¡Dos detenidos aquí ahora! ¡Se lo van a llevar! ¡Lo van a subir! ¡Lo van a montar! ¡Y van a dormir en el piso! ¡Un año en estos juideros! ¡Siguen callando personas detenidas aquí ahora! ¡Ahí se va a subir el flaco que daba para jugar el bachábol! ¡Tiene como 7 a 2! ¡Acompañado de otro joven aquí ahora! ¡Se tiraron de nuevo los hirolitos aquí ahora! ¡Una sola película! ¡Miren la gran calabana que hay aquí! ¡Tremendo el fluidero! ¡Una sola movie! ¡Y no es Inhovilus! ¡Esa es la Vega Mundial! ¡Vengo ahora! ¡Vamos a ver! ¡Ven,en,en! ¡Ven,en,en! Estamos con alguien aquí. ¿Tienes cartillo? ¿Tienes cartillo? ¿Tienes cartillo? ¿Tienes cartillo? No, no. Llamas de nuevo. ¡Halo! Dale de nuevo al Betis. Bueno, le quitaron los teléfonos aquí ahora. Siguen aquí los gineros. ¡Mami, tengo miedo! ¡Salvó el Juidero aquí! ¡Película, película! Hasta de noche se puso. Las ocho. ¡Película, película! ¡Lleve! ¡Movie, movie! Me tocaré ese desramo aquí ahora. ¡Salvó el Juidero! ¡Película, película! ¡Película, película! ¡Movie, play! ¡Movie, play! ¡Movie, play! ¡Echa la culebra! ¡Se está tirando tiro! ¡Película, película! ¡Movie, play! ¡Movie, play! ¡Bienvenidos a Hobby Luz! ¡Mami, tengo miedo, Wii U! ¡Me cagué! ¡穿gué! ¡Gelillo, pelillo! ¡Quedo es limpio! ¡Está moví y en play! vamos a ver cómo se atorna la situación aquí y ahora vamos a ver aquí ahora para los chicos de limpio mi gente aquí ahora se tiró aquí la policía ese día que hay como 500 policías aquí ahora tengo que dejar 5.0 encendido que no saben nada de mí hay un primo con un bate que parece a baby room parece que se crió con él tienen el mismo tamaño se tiró aquí la policía en el sánchez bermúdez y desbarató un teteo que había aquí ahora me trago un poquito todo parece una película de zombies el tipo es real cuidero pero gratis se lo llevo yo compartan los vídeos suscríbanse al canal mi gente de pelicula señores de película de pelicula de pelicula de pelicula y no hay gancho el tipo y no hay gancho no se mueva no se mueva manito ahí tranquilo wey no alguien tiene un teléfono para llamar a alguien tiene radio no hay gancho el tipo de colores de pelicula pero 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 hay dijo bueno bueno Venga, me trae el policía, que tengo un partido, venga. 9-1-1, seguro. Comando calibrando. Comando calibrando. Comando, quédeme la cima, venga, pues venga. ¿Quién está calibrando? No, ok. Hey. Te la volteé, mijo. Ya. 9-1-1, seguro. Venga, venga. Venga, venga, aquí. A don Ignacio, yo no voy a pegar. A ver, ¿te manda? No, 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 no. Demonte, caballero, demonte. ¿Qué? Demonte, caballero, demonte. Demonte, ¿qué es lo más bueno? Demonte, ¿qué es lo más bueno? No, 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 no. Demonte, demonte, caballero. Demonte, caballero, está en el centro. El diantro... Don Ignacio, vamos a demonte, eso es una motocicleta. El diantro está en la calle hasta ahora. Está bebiendo, está bebiendo. No, 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 no. ¿Usted está bebiendo, primo, no? No, no, no. Unos tragos, jefe, eh. Unos tragos, jefe. Unos tragos sociales. Unos tragos sociales. Unos tragos sociales. No, 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 eso es como... ¿En el novio? Vengan, hermano, vamos a grabar. ¿Se dice? ¿Voy a tener más de fuego? No, 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 Dios, no. Es el diantro de acero, no se puede caigar. Bueno, eso es maria santísimo. Bueno, no se paró desde allá. Está aquí una motocicleta. Bueno. Por aquí van parados un ciudadano aquí ahora. Necha de culebra. Vamos a ver. Lo estás revisando como cuando yo reviso a mi mujer que llega tarde de la discoteca. Toca de cada 5.0 encendido. Aquí en la ciudad de La Vega se van a llevar el vehículo porque el joven es menor de edad. No se puede grabar aquí ahora. Sí se puede grabar el motor porque se lo van a llevar y le van a poner una multa. Tienen que ir a juzgar el cuartel aquí. Ahí va caminando el joven ahí. Es menor de edad. Vengo ahora. Qué lío. Ahí se van, se van. Cuidado. 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 En una carretera no conocida ni identificada. Jeje. Vamos a ver. Parece que una lady estaba haciendo pipí. Estaban abajados. No sabemos por qué estaban abajados. Pero lo que sí sabemos es que la policía lo está revisando. Que el toque se queda 2.0. Son netas. Digo un guía. Es la misma vaina. Qué lío. No.